¡Que griten los que son felices! ¡Ánimo por ustedes! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Que griten los que son felices! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya en esta semana me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya en esta semana me pienso divertir ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uy, uh, dos, tres! ¡Nos, tres, tres! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey! ¡Ey, sí! 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 ¡Ey! ¡Gracias! ¿Son las felices los hombres o las mujeres? ¿Quién son las felices? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién son las felices de la verdad? A ver, pregúntate por favor. Y le grito a los hombres felices. He grito que las mujeres felices. Y le grito a los hombres felices. He grito con tu mente de las mujeres felices. Bueno, por alguno trámite vamos a preguntar a nuestro juez. ¿Quiénes son las felices de la verdad? ¡Gracias! 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 Ahora si les vamos a dar la oportunidad de que ustedes seleccionen la siguiente canción ¿Qué canción quieren enseguida? ¡Vamos, vamos, vamos!